Hoy devolvemos este espacio que estaba perdido para los murcianos y generamos una nueva conexión entre la ciudad y el proyecto Murcia Ríos, nuestro querido Río Segura. Eliminamos barreras, hacemos la zona mucho más accesible, aumentamos la calidad del aire, reducimos la huella de carbono, aumentamos la biodiversidad y mejoramos el medio ambiente con esta actuación. Incorporamos un sistema de riego inteligente, de bajo consumo, que mejora la eficiencia hídrica con el que conseguimos ahorrar importantísimas cantidades de agua. El parque estena también zonas de descanso y recreo con tumbonas como pueden ver y con mesas de picnic, con vistas al segura, con un mobiliario urbano como pueden observar también totalmente renovado. Gracias por ver el video.